Angel y Saga celebró exclusivamente el triunfo de J. Benz ante Nicola Porchela, así celebró Angel y Saga el punto de su enamorado J. Benz. La negrita fue captada por su hermana menor Evelyn Arizaga cuando J. Benz y Nicola Porchela se enfrentaban en el juego La Caja, donde su novio se impuso ante los guerreros mexicanos. Ante este triunfo, la negrita y su hermana festejaron de esta manera. Recordemos, EG Perú ganó la competencia de fuerza gracias al refuerzo de J. Benz y en cara a Nicola Porchela. Pancho Rodríguez y Zahid Palado se enfrentaron en el primer duelo de fuerza extrema contra Nicola Porchela y Chuy Almada, donde ambos competidores tenían que empujar una gran caja con ayuda de algunos refuerzos cada vez que suene la campana en el día entre Perú contra México. Los integrantes de Guerreros 2021 están a punto de ganar pero cuando sonó la campana y le tocó el turno de carentejos emparejó la competencia. Finalmente J. Benz ingresó al juego como refuerzo final y gracias a su ayuda lograron vencer a los cuatro participantes mexicanos. Sin embargo, la cosa no quedó ahí. J. Benz se acercó al equipo mexicano para lanzar un fuerte grito. ¡Pumpa para Perú! ¡A lanzar el dado! Encarando así a Nicola Porchela una vez más. Recordemos, J. Benz y Nicola Porchela se pelean en pleno programa en vivo de Guerreros México. J. Benz y Nicola Porchela se pelearon en pleno set de Guerreros México. Esta pelea se dio en plena competencia entre Patricio Parodi y el equipo contrario, pues Pato Parodi se lesionó en pleno programa en vivo. Sin embargo, el equipo mexicano comenzó a pelear verbalmente contra el jefe Perú. Fue entonces que J. Benz se acercó hacia Nicola Porchela que le gritaba del otro lado del set. Ambos cruzaron fuertes palabras y estamos seguros que nada amable, pues ambos se les ve muy exaltados. Saquen sus propias conclusiones. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.